Amor es el rey childe que está en el fondo de su historia siempre me resultó un texto conceptual y como un álbum de Caetano me parece razonable que vayan asociados O Estrangeiro funcionaría tanto por el tempo del disco y por Luis mismo diría que es raro en su tierra